Quiero ser una lágrima de felicidad Tus suspiros de placer Regalarte el sol en miel Pa' endulzar En la mañana es tu café Una pizquita en el cupcake En la bandeja está mi ser Con un jam y más un clave Baby, quiéreme Ser parte de mi ser Baby, quiéreme Que no quiero enloquecer Baby, quiéreme Ser parte de mi ser Baby, quiéreme Que no quiero enloquecer Oh, 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 oh En la mañana es mi café, una pesquita en el cupcake Y en la bandeja está mi ser, como a mí más un clave Baby, quédeme, ser parte de mi ser Baby, quédeme, que no quiero enloquecer Quiero que sea la luz de mi vida, mi alma gemela perdida Quiero que sea la luz de mi vida, mi alma gemela perdida Baby, quédeme, ser parte de mi ser Baby, quédeme, que no quiero enloquecer Baby, quédeme, ser parte de mi ser Baby, quédeme, que no quiero enloquecer Te despiertes con un beso en la mañana, una sonrisa de amor que te llega al alma Perderme en la locura de tu sonrisa y tu mirada Quiero ser el dueño de tus sueños, tu suspiro y tu dueña de mi corazón Baby, quédeme, ser parte de mi ser Baby, quédeme, que no quiero enloquecer Baby, quédeme, ser parte de mi ser Baby, quédeme, que no quiero enloquecer Yo quiero que sea la luz de mi vida, mi alma gemela perdida Yo quiero que sea la luz de mi vida, mi alma gemela perdida Baby, quédeme, ser parte de mi ser Baby, quédeme, que no quiero enloquecer Yo quiero que sea la luz de mi ser